Ya nos metemos en el segundo bloque aquí en Lo que pasa en Sonda TV, a esta hora de la mañana, mitad de semana. Estamos como todos los días a esta hora con invitados. Acá en el piso, lo tenemos ustedes, ya lo están viendo en imagen acá, al director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magaliños. Ingeniero, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Ha venido anteriormente usted? Sí, sí, ya ha venido hasta de ser la tercera, cuarta o quinta vez. Sí, me invitan frecuentemente y yo aprovecho la oportunidad para hacerle conocer a la comunidad en qué estamos trabajando, en qué estamos ocupados y cuáles son las cosas que en definitiva van a convertirse en un beneficio más para la comunidad. Claro, es muy importante el área en la que está usted, ingeniero, porque bueno, se trata de obras generalmente de gran infraestructura y que además benefician a una gran cantidad de gente, ¿no? Por ejemplo, el sector productivo, ¿no? Sí, sí, a ver, en realidad tenemos una red vial muy importante, son 5.000 kilómetros de caminos que están bajo la injerencia de Vialidad Provincial. A eso se le suman muchos kilómetros de los municipios, donde de alguna manera, a través de convenios ayudamos a mantener, a conservar y bueno, recientemente estamos también teniendo algún vínculo con la Nación. Vialidad Nacional hace obras en las rutas nacionales y nos toca a nosotros ser co-ejecutores o administradores o en algunos casos se hace una financiación previa de las obras, de manera tal de motivar el desarrollo y la conservación de esas rutas también, que son parte de la red en la que los sanjuaninos necesitamos transitar. Se ha hecho una especie de reestructuración, no solamente con el tema que mencionaba recién usted en la Nación, sino con los municipios, muchas arterias que eran eso, arterias, y ahora son denominadas rutas porque tienen injerencia directamente de Vialidad, ¿no? Sí, sí, pero los convenios con ellos son específicamente sobre las rutas municipales, las calles municipales que en algunos casos son intervenidas previamente con otro tipo de obras de mejoras, sobre todo desde el punto de vista de las instalaciones sanitarias, a veces redes de agua, a veces redes de cloacas, pero una vez que o se pasa por allí es necesario hacer nuestro aporte recuperando un poco la transitabilidad de esas calles. En algunos casos es repavimentación y en otros casos es pavimentación nueva, algunas calles que eran de tierra y después de que se hace la obra de instalaciones sanitarias ya es posible y es más lógico hacer la obra vial donde sabemos que ya no va a haber nuevamente algún tipo de intervención o roturas por esa razón. ¿Qué es más difícil, trabajar en una zona alejada donde hay tal vez mucho tránsito pero hay más espacio o meterse en el Radio Ecéntrico de San Juan? Para nosotros que somos viales te diría que no hay nada difícil, ¿no? Son todos desafíos y algunos tienen a lo mejor esas características de tener que generar logísticas particulares, cuando son alejadas hay que pensar en cómo los materiales llegan, la gente que trabaja tiene sus lugares apropiados para hacer ese trabajo y en zonas urbanas, bueno, tenemos siempre que enfrentarnos a convivir con la vida cotidiana donde el tránsito es intenso, donde a veces hay que generar una logística de desvíos y una logística de trabajos complementarios con señalización o con participación de otros artistas, podríamos decir, ¿no? En el caso urbano, sobre todo en Capital, tenemos nosotros la posibilidad de contar con la policía, con monitores urbanos y bueno, cada empresa también tiene que adecuarse e intensificar la señalización, colocar banderilleros, es una logística particular. Bueno, le pregunto porque justamente ahora estar metido es en el corazón de la ciudad de San Juan con tres arterias muy importantes, Ignacio Lardoza, Libertador y Córdoba. Sí, efectivamente ese es el plan de trabajo que estamos iniciando desde esta semana prácticamente y son desafíos poco usuales, ¿no? Trabajar en pleno corazón, en la zona urbana más intensamente utilizada no solo por los vecinos, porque en la capital venimos de todos los departamentos, en algún momento tenemos que circular por allí y sí, son tres arterias complicadas, complicadas, tienen las características de que en un par de ellas se le ha sumado últimamente el arte de Tulum, que tiene una presencia fuerte y bueno, tenemos que buscar la manera de hacerlo y para eso hemos empezado una prueba piloto en una de las que quizás no tiene el efecto del arte de Tulum, que es la Ignacio de la Rosa, pero bueno, es una de las avenidas donde está todo el área bancaria, donde hay mucha circulación, pero bueno, sabemos que la gente que está viendo esas tareas también está aceptando las recomendaciones que se les están dando de ser respetuosos, de las señales, de ser respetuosos y tener la tolerancia que se requiere para poder estar metidos ahí. Bueno, eso le va a cambiar prácticamente el perfil a la ciudad porque son tres arterias, como usted lo marcaba recién, que son fundamentales en el tránsito. Sí, 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 la verdad que sí y el efecto quizás ya podemos ver alguna muestra de unas pruebas que hemos hecho con éxito en otras avenidas también de la ciudad, como son la avenida Rauson, hemos trabajado el año pasado repavimentando desde la calle 25 de Mayos hasta la avenida y circunvalación al norte, la calle Salta también desde 25 de Mayos hasta Cortines, en la zona de Concepción la Juan Jufré desde Rauson a Mendoza y acá cerca la Hipólita Yrigoyen entre Colegio Hombosco hacia el Este. Como habrán visto ya están terminadas esas obras y quisiera decir que no han notado el momento en que hemos estado trabajando porque hemos logrado hacerlo con estas condiciones de logística que permiten trabajar sin cortar el tránsito totalmente, temporalmente hacer algunos desvíos o señalizar o conducir el tránsito como para que no se vea tan afectada la vida cotidiana. ¿Cómo va marchando el trabajo en el Conector Sur? En el Conector Sur estamos bastante avanzados, ya nos queda un par de rotondas solamente para demoler. Hemos habilitado provisoriamente desde General Paz hasta Avenida Circunvalación donde están funcionando todavía a modo de prueba los semáforos, donde la señalización horizontal está prácticamente terminada, estamos completando la vertical y ahora estamos ya hormigonando las rotondas que están al sur de la Avenida Circunvalación. Así que pronto también vamos a tener... ¿Se va a poder cumplir con lo que se había establecido como plazo para concretarlo? Hemos modificado un poquito el plazo porque le hemos agregado algunas mejoras al plano original donde estamos también demoliendo y reconstruyendo algunas de las losas que existían, eran parte de la vía principal, pero sobre todo en los cruces habían mostrado también algunos deterioros, entonces ya que intervenimos aprovechamos para mejorar eso también y bueno, quedan obras complementarias que superan la parte vial en sí, pero que eran necesarios que son los estacionamientos para la Tulum, todas las dársenas para detención, ascenso y descenso de pasajeros se han incluido en esta oportunidad y para eso hay una interferencia con las ciclovías que también tenemos que adaptarlas para darle continuidad de un extremo al otro. ¿Y cuándo estaría eso ya terminado? Diría que en un par de meses ya vamos a tener habilitado el sector. Después, ¿otros puntos importantes en los que estén trabajando en general? Bueno, tenemos un par de obras emblemáticas para realidad en el sentido de la trascendencia que tiene y el vínculo que generan. Una es la Ruta 12 que lleva a Calingasta, donde ya se han hecho tres sectores preliminarmente y se está trabajando en el último tramo que ya vincula con la vía de Calingasta. Para esto es para que se hizo el desvío del río que fue anunciado hace poco, ¿no? Allí en la zona de Tambolar. En realidad, a partir de ahí nosotros empezamos y llegamos hasta Calingasta. No, la parte de Tambolar todavía no está habilitada la Ruta 12, a pesar de que tenemos un proyecto para vincular el dique Caracoles con el dique Tambolar, pero en este momento nuestro frente de trabajo está muy avanzado en la Ruta 12 que llega a Calingasta. Queda poco también. Se está haciendo la carpeta de concreto asfáltico y también en un par de meses ya empezamos con la señalización y va a quedar habilitada este año, seguro. ¿Este año estaría? Sí, sí, sí. Y otra ruta también bastante impactante es la Ruta Provincial 54, la que llamamos Matabuzano, donde se está haciendo el complejo penitenciario y donde está toda esa serie de parques solares, parques de energía fotovoltaica y que nosotros estamos también. Hemos terminado lo que es la estructura y en este momento estamos trabajando en la carpeta de concreto asfáltico. Así es que también diría que este año vamos a poder transitar por esa ruta. Bueno, pero hay otras obras que están más metidas en la ciudad, en lo urbano, ¿no? Así es, así es. Tenemos una que ha sido requerida con mucha insistencia que es la calle 5. Ustedes saben que para el oeste se están desarrollando una serie de complejos habitacionales de gran envergadura y que hay proyectos de seguir creciendo. Entonces todo el tránsito hacia aquel sector hoy se ve colapsado, porque a los usuarios de esos lugares se les suma todo el tránsito pesado que genera la actividad en el Pitar, en la zona de tratamientos de residuos, donde muchos de los municipios envían hasta allá sus camiones y bueno, se va sumando camiones, automóviles, motos, bicicletas y peatones que en este momento no tienen espacio. No hay veredas, no hay sendas peatonales ni nada por el estilo. Entonces es necesario darle continuidad a las mejoras que se le está haciendo a la calle 5 y que desde calle Rouse, perdón, desde Ruta 40 diríamos al oeste se ha ido mejorando hasta Calles Frías. Estamos nosotros en este momento en condiciones de adjudicar ya un tramo que va de Frías a Meglioli y en ese sentido se va a ir sumando las mejoras y las condiciones de transitabilidad óptimas para el lugar. Claro, bueno, buscando que haya esa fluidez en el tránsito, zona que está muy cerca ahí del Valle Grande. Exacto, esa llega al Valle Grande donde también se hace necesaria un vínculo entre ese punto y el norte, ¿no? Llegar a la zona de Rivadavia. Así que en ese sentido tenemos un proyecto que es la antigua Costa Canal la que se denomina Calle Chacabuco. El proyecto está también terminado y está en condiciones de ejecutar. Así que estamos esperando que se termine el acueducto Gran Tulum que va por allí para pensar en intervenir y en generar la obra vial respectiva. Para vincular, digamos, lo que es el norte con esa zona, ¿no? Sí, sí, esa llega hasta la Avenida Libertador y vincula con Calle 5, o sea que desde ahí se podría llegar a Posito inclusive. ¿Hay un proyecto allí para trabajar también en la zona de Rastreador Calíbar en Rivadavia o eso pertenece a municipios solamente? Sí, pertenece a municipios. La Rastreador Calíbar es ruta provincial, así es que hemos estado interviniendo, revisando el proyecto, dando algunas recomendaciones, pero sí, la Municipalidad de Rivadavia tiene intenciones de llevar adelante mejoras en ese sector también. Porque ahí tiene mucho tránsito, están las universidades, hay muy cerca, barrios importantes como son los Natania, bueno, hay mucho tránsito. Sí, el hospital está en el mismo municipio, así que sí, sí, la necesidad de hacer una intervención se hace cada vez más urgente y va creciendo la cantidad de lugares de atracción de tránsito, inclusive hay un autoservicio pronto a visitar en el sector, está el mismo parque, así que sí, si es necesario generar pronto una mejora en ese sector. Entiendo que sobre la calle Col también está pensado trabajarse, hacer modificaciones? La calle Col tiene una longitud importante, llega desde la Libertadora, ahí la zona de la curva de los tontos, hasta la calle Salta llega aquí al este. Bien extenso, claro. Y en toda esa longitud empiezan a aparecer también necesidades como la Ciudad Judicial. Ustedes saben que frente al ICI está en este momento en desarrollo el proyecto de Ciudad Judicial donde evidentemente la necesidad de dar acceso y permitir el movimiento relacionado con esa actividad requiere hacerle una adaptación a la calle Col o Sargento Cabral. ¿Y en ese sentido qué sería? ¿En Sánchez, ese tipo de cosas? Sí, sí, está previsto hacer en Sánchez, el municipio inclusive está proponiendo incorporar bicisendas y bueno, todo el movimiento típico de esa zona que es urbana, ya es urbana así que hay que prever no sólo darle continuidad a la actividad de ese centro comercial que hay allí, sino también a futuros barrios que está previsto hacer al norte de lo que va a ser Ciudad Judicial. Ustedes verán que sí o sí va a ser necesario hacer una intervención no sólo en rutas provinciales, sino en todas las calles municipales del sector. Y ahí en la Ciudad Judicial, por ejemplo, está muy cerquita del acceso a la circunvalación, pero igualmente se hace necesario darle amplitud a la Corte. Hay que vincularle, hay que vincularlo con la avenida de circunvalación y con todas las arterias que están alrededor. Y bueno, la Sargento Cabral, ustedes saben que atraviesa la calle Pablo Albaresín en Sarmiento, donde ya hay también una intervención en convenio con el municipio, donde el municipio está avanzando en obras de urbanización, generar cordones, definir una línea uniforme, sobre todo desde ahí, desde Sargento Cabral hasta Benavides, sobre todo, y asegurar también de que ese tránsito que cada vez se va intensificando más sea posible dentro de las condiciones de seguridad que requieren los vecinos, que haya cruces bien señalizados, que haya veredas, que haya en algún caso quizás un control de tránsito con semaforización. Así es que se está trabajando en eso y ya están las primeras obras en marcha. La Ignacio de la Rosa, en la ampliación que se hizo, entiendo que restaba el último tramo para hacer la vía, la última vez creo que hablé con usted, el tema de expropiaciones. ¿Cómo está eso? En el caso de la Ignacio de la Rosa, de la esquina colorada al oeste, sí, estamos en el proceso de expropiación, pero hoy es más condicionante terminar las obras del acueducto y de las redes de agua que son enterradas y que en definitiva impedirían que la obra vial se desarrolle. Así que vamos en paralelo con esas cosas, de manera tal de que cuando se terminen las obras esté resuelto el tema de expropiaciones y que se pueda liberar y avanzar sin interrupciones. ¿En los departamentos? En departamentos hay, siempre estamos de alguna manera interviniendo. En Hachal, en el norte, tenemos un par de rutas en desarrollo bastante importante, que es Vicuña Larraín, que es otro de los accesos a la Villa Cabecera. Estamos en Eugenio Flores, que va a la zona este, podríamos decir. La zona productiva de Hachal. Exactamente, tienen mucho desarrollo agrícola y ganadero inclusive, así que lo que era en algún momento una ruta muy estrecha, donde estaba rodeada de eucaliptus de gran porte, era generadora de muchos accidentes. Había también todo tipo de usuarios, había peatones, vehículos, motos, caballos, en algún momento también circulan, así que sí o sí necesitaba una ampliación. Se ha ensanchado ya en un 50, 60% de su longitud y el proyecto contempla darle continuidad para llegar al extremo de esa... Ha quedado hermoso esa primera parte que ya se ha trabajado, que es hasta Tamberías, donde está el santuario, donde está la iglesia, realmente hermosa, porque como decía usted, era una calle muy angosta, con muchos eucaliptus, producción de formación en el pavimento, accidentes y todo lo demás, y ahora tiene hasta bicicenda y hasta una senda para peatones, para que vayan a la iglesia. Efectivamente, el objetivo es llegar a Villa Mercedes, que es el punto extremo, y el concepto para darle continuidad es así, es darle ancho, y en ese sentido también trabajamos en convenio con la municipalidad, donde nos ayudan a hacer la erradicación de algunos forestales, a reubicar las redes de riego agrícola, que también son importantes, y es importante también dejarlas operativas. Así es que, en conjunto con el municipio, se van haciendo estas obras, y bueno, a pesar de que no tienen un plazo definido estricto, poco a poco vamos avanzando y se va logrando el objetivo. ¿Estamos bien de presupuesto, ingeniero? No, nunca es suficiente, la verdad que los requerimientos que hay son bastante abundantes y los recursos son escasos, pero logramos de alguna forma, a través de convenios, darle solución. Vialidad tiene una flota de equipos que permite hacer algunas intervenciones y hacer obras por administración, sobre todo las obras básicas, y a eso le sumamos después contratos para hacer las carpetas de concreto asfáltico, que para eso se necesita equipamiento, plantas especiales que nosotros no tenemos. Pero bueno, vamos sumando recursos y de esa forma vamos logrando resultados. Y si no, bueno, en otros casos también tenemos alguna modalidad de hacer gestiones para conseguir recursos, y se consiguen a través de los fideicomisos mineros, en los departamentos que sí lo tienen, que en caso de Hachal tenemos, la calle Vicuña Larraín se está haciendo con esos recursos, en Rodeo hemos pavimentado la calle Santo Domingo, la calle principal, la calle Paolis, y estamos trabajando también en otras obras. Así es que, de alguna manera, cuando los recursos no son propios, tenemos que hacer ese tipo de gestiones, en ese sentido, saben que tenemos un proyecto casi, digamos, innovador, y demasiado con aspiraciones altas de hacer obras especiales, donde hay un túnel previsto construir en la zona de Rivadavia, para unir Rivadavia con Sonda, y bueno, en ese sentido también, son inversiones tan importantes que hemos debido hacer gestiones ante el BID, para poder encararlas, y van adelante, vamos obteniendo esos resultados. En ese sentido, nuestros convenios con Vialidad Nacional, también tienen a veces ese soporte financiero, donde se logran algunos resultados interesantes. Con Vialidad Nacional estamos haciendo algunos convenios de transferencia y funciones operativas, para hacer la conservación de la Ruta 40, de la Ruta 153, en la zona de Los Berros, de Pedernal, así que, a veces con plata nuestra, y otra que logramos financiación, es que nos mantenemos en actividad en la Dirección Provincial de Vélez. Queda tanto de que hablar, como siempre nos quedamos cortos, quedó hermoso el puente de Pedernal. Ah, le gustó. Bueno, bueno, esa, yo invito a los sanjuaninos, que un fin de semana, hagan turismo local, se acerquen hasta Pedernal, queda relativamente cerca, hay que hacer muchos kilómetros de viaje, y es un lugar muy lindo, que con esta posibilidad que hay de pasar de la ruta al pueblo en sí, con este puente, bueno, se ha potenciado la posibilidad de disfrutar de ese lugar. Totalmente. Ingeniero, lo vamos a invitar para más adelante, seguramente, porque, bueno, continúa todo esto, y siempre lo que vamos corto con el tiempo. ¿Cómo no? Gracias por visitarnos, Ingeniero. Por lo contrario, gracias a usted, y buenos días para toda la teleaudiencia. El director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magaliños, el ingeniero, bueno, con un detalle de lo más importante, lo más relevante, que está ocurriendo en materia vial en la provincia, pero pasan muchas cosas más, y sobre esas cosas nos va a contar ahora.